Una vez al año se reúne el Consejo Estatal del Mayor para echar una mirada atrás y analizar las actividades que se han venido realizando en la ciudad durante el pasado 2015. En esta ocasión, en esta reunión se ha hecho un repaso de las medidas realizadas desde las áreas de Cultura, Bienestar Social, Festejos y la Viceconsejería del Mayor. La responsable de esta última área, Carmina San Martín, ha dado cuenta de los temas tratados en este consejo, resaltando en primer lugar las iniciativas que se han venido realizando en Aulas Culturales de Mayores, entidad que cuenta con más de 800 usuarios y que tiene lista de espera. Hemos empezado primero por la Consejería de Cultura y Festejos, ha tomado la palabra la consejera Fadela Mojatar, que han hecho un repaso a todas las actividades que a lo largo del año se realizan a través del área que le compete a ella del mayor, que es Aulas para Mayores. Es decir, que este año ha destacado que tienen ochocientas y pico de usuarios, que hay lista de espera, que están intentando, bueno, montar talleres distintos. Este año yo creo que son veintitantos los talleres que tienen montados, que van desde, lógicamente, los clásicos de alfabetización, de cultura general, de historia, pues van hasta batucas, tienen coro, tienen gimnasia, tienen bailes, bailes de salón, tienen, yo que sé, de todo, francés, inglés, informática, que también se realiza un proyecto a través de la Caixa. Respecto al área de bienestar social, San Martín se ha referido a medidas como las ayudas a domicilio, con 333 solicitantes, los convenios suscritos con distintas entidades de la ciudad, así como el servicio de teleasistencia, que en la actualidad tiene 811 demandantes. Ya centrándose en su viceconsejería, ha vuelto a resaltar que el producto estrella son los viajes de ocio y los balneoterapéuticos, recordando que en la edición de este año se beneficiarán 1.050 personas, casi el doble de las plazas ofertadas por primera vez. El producto estrella, como no cabe la menor duda, pues son precisamente los viajes de ocio balneoterapéuticos. Hay que destacar también que, bueno, que desde que se creó esta viceconsejería, los viajes rondaban los 500 y pico, 600 usuarios anuales. Y este año, con la oferta de 1.050 plazas, casi duplicamos este número inicial de beneficiarios. Es decir, que estos viajes están concebidos precisamente a través de una fase reguladora, que os puedo asegurar que se aprobaron a través del Consejo de Gobierno en el año 2009. Y que todo el equipo técnico de esta consejería, tanto el consejero y yo misma, estuvimos trabajando para intentar que fueran una fase lo más justa, lo más ecuánime posible, intentando con una premisa fundamental de nuestros mayores. Es decir, a menor poder adquisitivo, mayor posibilidad tiene de viajar. También ha transmitido a los miembros del Consejo Estatal las actividades realizadas desde su área como San Valentín, las comidas de Navidad o la Semana del Mayor, en la cual participan hasta 3.750 personas. Por último, ha resaltado que 6.262 pensionistas se han visto beneficiados de los bonos de avión y barco para desplazarse a la península. Y luego tenemos, por ejemplo, los bonos de viaje, los bonos que se realizan a través del Patronato de Turismo. Hay que destacar que en este año 2015 se han beneficiado 6.262 para los pensionistas jubilados mayores de 60 años de nuestra ciudad y con unos bonos o unos precios magníficos. Es decir, que el trayecto de ida y vuelta a través de Transmediterránea cuesta 12 euros para nuestros mayores. A través de la empresa Armas cuesta 14 euros. Y los desplazamientos en avión, ida y vuelta, cuestan 60 euros para nuestros mayores, que yo creo que es un producto igualmente muy demandado y una gran apuesta de nuestra ciudad.